Que vengan los rumberos, que vengan los rumberos con su guaguanco El quinto me está llamando, el quinto me está llamando Para que bailen su guaguanco, para que goces de guaguanco Que vengan a bailar los cueros, guaguanco la rumba te llama Bailar rumbero, el quinto me está llamando Este guaguanco, a bailar la rumba moderna Bailar rumbero, que vengan a bailar los cueros Este guaguanco, guanco, guanco, guanco Bailar rumbero, guaguanco por dos millares Este guaguanco, a bailar la rumba moderna Bailar rumbero, a la le 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 o la la Este guaguanco, vaya rumbero la rumba buena Bailar rumbero, que vengan a bailar los cueros Este guaguanco, guaguanco la rumba te llama Bailar rumbero, el quinto me está llamando Este guaguanco, guaguanco por dos millares Bailar rumbero, que vengan a bailar la rumba buena Este guaguanco, guanco, guanco, guanco Bailar rumbero, el quinto me está llamando Este guaguanco, a bailar la rumba moderna Bailar rumbero, que vengan a bailar los cueros Este guaguanco, guaguanco la rumba te llama Bailar rumbero, guaguanco por dos millares Bailar rumbero, que vengan a bailar los cueros Este guaguanco, guaguanco la rumba te llama Bailar rumbero, que vengan a bailar la rumba buena Este guaguanco, guaguanco, guaguanco Bailar rumbero, que vengan a bailar la rumba 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 Bailar rumbero, que vengan a bailar la rumba